Si tan solo recibiera un dólar, déjate un dólar, un peso, si tan solo recibiera un peso por cada ocasión que escucha un vendedor o una vendedora quejarse de que un cliente es demasiado difícil, ya sea porque es muy difícil de cerrar o porque es una persona muy complicada, muy conflictiva, si me dieran un peso por cada ocasión que he escuchado eso, estuviera grabando Callate y Vende desde mi jet privado. Quédate con nosotros, estás en Callate y Vende. Bienvenidos amigas y amigos, ¿cómo están? Este es el episodio 080 de Callate y Vende, mi nombre es Gerardo Rodríguez y soy un vendedor. Aquí en Callate y Vende ya nos dimos la tarea de buscar las mejores herramientas y las mejores prácticas para convertirte en un auténtico cabrón o cabrona de las ventas. Episodio 080. Regresamos, damas y caballeros, nada más tú y yo. Esta noche no tenemos un invitado. Digo noche porque estoy grabando en la noche, es domingo, disculpa. Bueno, este día, este episodio no tenemos un invitado, así que somos tú y yo. Siéntate tranquilo, ábrete una botellita de vino, échate una cheve, un té, un café. Tú y yo vamos a platicar. Tengo varias cosas que decirte el día a día. Y si me estás escuchando desde el tráfico, no te preocupes, tenemos tiempo. Y si me estás escuchando en Ciudad de México, tenemos mucho pinche tiempo, ¿ok? Entonces, vamos a cotorrear tú y yo y nos vamos a decir unas cuantas verdades. Pero antes, seguimos con los saludos. Aquí en México tenemos a mi compadre Cruz Méndez, quien nos deja sus cinco estrellas y reseña en iTunes, diciéndonos lo siguiente. Hola, mi buen Gerardo, te escribo desde la Ciudad del Sol. Aunque tengo poco tiempo de que te descubrí, esta fuente del conocimiento en ventas y marketing ya me degusté cada uno de tus programas. Contenido altamente recomendado. Tengo dudas sobre qué CRM es el más efectivo o más recomendado a tu experiencia. Yo manejo una casa de empeño y nuestra labor de venta es para personas que necesitan dinero y es un poco delicado, más no complicado. Posnada, haré un canal de Twitch para hacer stream de póker y quisiera algún consejo que tengas en la bolsa para esa plataforma. Saludos, mi buen, y síguela rompiendo como cada semana. Saludos al buen Cheche también. ¿Qué onda, Cheche? Ve a ver, eres famoso, güey. Es todo, güey. Muy bien. Excelente. Cruz, mi compadre Cruz, hace dos preguntas muy interesantes. Primero que nada, quiero agradecerte por las cinco estrellas, tus comentarios, tu buena vibra, compadre. El mejor de los éxitos para cada uno de los proyectos, aunque aquí mencionas dos. Vamos con la primer pregunta. Si hablas del CRM, por lo que escucho, por lo que leo más bien, de que tienes una casa de empeño, probablemente no tengas tantas personas trabajando. Entonces, tal vez sea una buena idea suscribirte a una plataforma de CRM. Hay CRMs muy económicos, 100, 200 pesos al mes. Hay otros que son muchísimo más caros. Si mandas un mensaje privado, te puedo dar más detalles. Entonces, yo normalmente me voy por los gratuitos. El problema con los gratuitos, damas y caballeros, es que normalmente vas a estar recibiendo chingaderas de que te quieren vender algo. Ese es el detalle con los gratuitos. Si no te molesta eso, venga, utiliza plataformas gratuitas. Lo que sí te quiero decir, mi compadre Cruz, es que un CRM es tan bueno como el uso que le des. Creo que esto ya lo he dicho muchas, muchas veces en este programa, pero lo repito, es realmente importante. Un CRM es tan bueno como quisieras. Por ejemplo, yo soy fan de varias aplicaciones, de manejo de tareas, de gestión de proyectos, etcétera, etcétera. Utilizo HubSpot, utilizo Evernote. Soy fan de esta última plataforma, pero realmente así pagues o no, porque la básica es gratis, pero pagues o no. El problema está en qué uso le des, o sea, si realmente no lo vas a estar usando, no vas a tener la disciplina de utilizarlo como se debería. No vas a recibir las bondades de un programa como esto. Realmente diría no gastes un solo centavo, ya sea que sigues trabajando como estás trabajando ahorita o vete por una opción gratuita. Si de verdad tienes esta seguridad, esta convicción de que vas a utilizar las bondades, mandame un mensaje y te puedo ayudar con esto. Porque la situación con el CRM, lo más tedioso, digamos, es el setup. Eso es lo más tedioso. El setup en un CRM puede ser muy, muy tedioso porque tienes que dar de alta cada uno de los proyectos. Al principio puede ser muy enfadoso, es demasiada talacha, es demasiada chamba, demasiado trabajo. Entonces, en ese sentido puede ser, insisto, muy tedioso. Por eso te hago la pregunta. Si ya realmente estás convencido de que lo vas a utilizar, venga, lánzate por una opción de paga, una opción económica. Hay opciones realmente muy buenas. Hay un CRM mexicano, por cierto, que es bastante bueno y es muy económico. Insisto, mándame un mensaje y te puedo ayudar. Y por último, dices que haces el canal de Twitch, ¿no? Para los que no saben lo que es Twitch, es una plataforma que está siendo muy, muy utilizada en Estados Unidos. Es un enorme boom. Muy especializada, muy dedicada, enfocada a los gamers, a las personas que juegan videojuegos y hacen el streaming en línea. Imagínense, como si me estuvieran a mí haciendo un Facebook Live, pero en lugar de hablar de ventas, bueno, pues no están viendo jugar X videojuego, ¿no? Entonces, y me ven narrándolo y estoy agarrando cura, etcétera, etcétera. Bueno, Twitch se fue muy enfocado a eso, ¿no? Esa es la gran utilidad y realmente la están rompiendo. Hay Twitchers que están ganando una lana. Ahí te va mis dos centavos. Cruz, considero que Twitch en México todavía está en pañales. En Latinoamérica como tal, creo que todavía hay mucho más que pudiera crecer. Entonces, mi recomendación, sin ser gamer y sin ser un experto en esa plataforma, ni mucho menos, no me consideré ni siquiera un novato. Te diría que en un inicio usarás cruce de plataformas. Es decir, que hagas el streaming en diferentes plataformas. Lo que a ti te urge, compadre, es hacer comunidad. Entonces, aprovecha y haz la retransmisión a través de un Facebook Live o Twitter, tu plataforma favorita. Pero es bien, bien importante que hagas ese cruce, ¿no? Que te aproveches y te apalanques de las distintas plataformas que hay, que son un poco más famosas aquí en México. Y vamos a hablar de eso a continuación en un punto que les quiero platicar. Entonces, ahí lo tienes, compadre. Cruz, me aventé el saludo más largo del universo. Pero bueno, había dos preguntas y hay que contestarlas. Insisto, apaláncate de lo que ya existe y crea comunidad. Al principio te van a ver una o dos personas, compadre, pero no pasa nada. Bien, seguimos con los saludos. Nos vamos con Juan Cervantes, quien nos pone lo siguiente. Nos deja sus cinco estrellas diciendo de los mejores. Gracias. Gera, les mando saludos del Rambo. Gera, como siempre, de lo mejor. Y quiero tu recomendación de un CRM, otro con CRM. Qué chistoso. Vamos a tener que hacer un episodio con respecto a eso. Vamos a hacer una cosa. Cualquier duda que tengan sobre el CRM, mándame un inbox. A veces tardo mucho en contestarme, pero les voy a contestar personalmente. Porque el CRM no son enchiladas. O sea, no te puedo decir simplemente, ay, usa este y se acabó. Entonces, mándame un mensaje y te puedo contestar. Seguimos con Juan Cervantes. Me dedico al mantenimiento y me será de gran ayuda tu recomendación, ya que no sé cómo elegir saludos y espero me puedas ayudar. Saludos, Gera. Ok, me dijo como cuatro veces saludos. Claro que sí, mi compadre Juan Cervantes, te mando saludos, 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 saludos. Y te comento lo mismo, más bien repetiría lo mismo que le comentaba a mi compadre Cruz hace unos minutos. Estoy seguro que esa respuesta te va a ayudar muchísimo. Y si no, con muchísimo gusto, Juan, mandame un mensaje. Y con todo gusto, te contesto personalmente. Y nos vamos por último con Ángela Ignoto de Chile. Nos pone sus cinco estrellas y nos pone genial. El Gera, acá y te vende, tiene el lenguaje claro. Enseña aspectos reales de las ventas. Aporta herramientas y tips sobre lo que se debe. Y también sobre cuáles errores no cometer. Gerardo es fresco para hablar. Hey, gracias. Los invitados han sido muy buen aporte. Empecé a escucharlo tiempo después del inicio de su grabación. Por eso me di, por eso doy mi opinión, esperando que no sea tarde. ¿Qué va a decir? Me va a criticar. ¿Qué mejoraría? Demonios. Aquí viene una crítica constructiva. Ahí va. ¿Qué mejoraría? Dar ejemplos de cómo ejecutar tales tips en cada llamada. No sé si lo has hecho. Yo, porque apenas voy llegando al episodio 30. Pues ahí está, comadre, por eso. Por ejemplo, ejemplos del elevador. Ejemplos de inicio de llamadas. Ejemplos de productos intangibles. Ejemplos de ventas de personas que no toman la decisión para contratar, etc. Creo que todos sus aportes han sido simplemente geniales. Esto debería ser una materia del colegio, la universidad. Un gran abrazo. Una venezolana en Chile. Ángela Ignoto, venezolana en Chile. Te mando un abrazote. Muchísimas gracias. Gracias, gracias, comadre. Gracias por tu crítica constructiva también. Bueno, quiero pensar que del episodio, vamos en el episodio 80, comadre. Entonces, para que escuches tu saludo, van a pasar años. Entonces, bueno, creo que trato de darle la mayor cantidad de ejemplos que tengan. Pero quiero invitarlos, tanto a mi comadre Ángela, como a cualquiera de ustedes, cabrones de las ventas. Si tienen alguna duda sobre un ejemplo en específico, mándenmelo. Ya se dan cuenta que me encanta interactuar con ustedes y eso se trata del programa. Entonces, mándenme ustedes cuál duda tengan y ponemos 50 mil ejemplos. Pónganme un caso en específico y le vamos dando. Trato yo de generalizar porque quiero que les ayude a todos, no nada más a unos cuantos. Entonces, venga, suficiente con los saludos. Dios mío, que me alargué un poquitito. Luego me critican ahí en YouTube. YouTube son bien haters. Es la segunda vez que digo esto, pero son súper haters en YouTube. Los amo de todas maneras, les mando un beso. Pero se me hace súper chistoso que me critican tanto de que tardo mucho al iniciar. Relájense, es un podcast. De eso se trata. Estamos cotorreando y tengo que ser agradecido con ustedes que mandan sus mensajes y sus cinco estrellas en iTunes. Ok, va. Damos y caballeros, vamos a iniciar. Chachene, necesitamos así como que una musiquita acá mamalona, vato. Ponme algo acá bassy. Ponme algo con bajo, güey. O sea, pinche hip hop mamón. Así como tipo un poquito gangster de fondo. Como esos que usan los influencers bien chingones que están allá afuera. Bueno, ponme algo como eso, compadre. Que vamos a iniciar. Una nueva etapa. Una nueva, pequeña intervención en este programa de Callate y Vende. Damas y caballeros, cabrones y cabrones de las ventas. Iniciemos con la cachetada. Y antes de empezar, tengo que explicar qué es la cachetada. En este minuto, dos minutos, tres minutos, lo que tarde esta cachetada va a ser un clip dentro del podcast Callate y Vende. Que después lo vamos a también a distribuir en las diferentes redes sociales. Vamos a hacer un videíto y todo el ruido. Pero, ¿de qué se trata la cachetada? La cachetada va a ser un miniclip. Ya he dicho eso como 40 veces. Va a ser un miniclip. 41. ¿Qué demonios? Me estoy criticando ahí mismo. Va a ser un miniclip, ¿ok? Va a ser un miniclip. ¿Quedó claro? Va a ser un miniclip donde te voy a compartir las netas. Netas que te van a doler. Netas que van a decir, ay, pinche jera, güey. Te odio, pero tienes razón. Te odio, pero vete la chingada, pero te amo de todas maneras. Muy bien. Entonces, vamos a hacer eso. La cachetada es, te voy a decir tus netas. Voy a decir las netas que no todo el mundo dice por ahí. O algunos dirán, pero tal vez no lo sigues. Entonces, pues, ¿qué importa, no? Entonces, vamos a iniciar ahora sí. Che, che, música, bassy, mamalona, por favor. Iniciamos con la cachetada. En una era como la de hoy, donde el commodity más importante, la moneda de cambio más importante y más cotizada es el tiempo. Donde de más del tiempo, la atención es lo más importante. Empresas, personas, coaches, entrenadores se pelean por unos cuantos segundos de tu atención. ¿Qué crees? Los vendedores no son ninguna diferencia. Pero sí te quiero decir algo. En una era como la que te acabo de escribir, solamente puedes jugar dos roles. El primer rol es el del consumidor. El estar escuchando continuamente, compartiendo, revisando información de alguien más. De alguien que posiblemente no sepa ni quién eres y no le importes. Algo tal vez de mero entretenimiento. Contenido basura que no te pudiera servir de mucho y no te brindaría mucho valor. Noticias falsas, tal vez. O vendedores de humo. Los famosos gurús que andan allá afuera. Ese es el primero. El segundo rol que puedes jugar en esta era es el rol del proveedor. Donde tú mismo generes el contenido, aportes valor, compartas y trates de ayudar a la mayor cantidad de personas posible. Quiero invitarte a que formas parte de este grupo. Quiero invitarte a que formas parte de los proveedores. Internet, YouTube, las redes sociales. Han hecho que seamos todos iguales. Yo ante internet valgo lo mismo. Soy lo mismo que cualquier rockstar o un actor o un político. Mi mensaje en potencia puede llegar a la misma cantidad de personas. En potencia. Quiero invitarte a que formes parte de este equipo. Primero te quiero decir que tengas mucho cuidado con quién sigues y qué comida chatarra te estás llevando al cerebro. Y una vez que hagas este ejercicio, quiero que te pongas a pensar. De qué manera le puedo ayudar a mis prospectos, de qué manera le puedo ayudar a mis futuros clientes, de qué forma puedo hacer global, de qué forma puedo hacer internacional mi oferta. ¿Cómo le puedo hacer para que en lugar de tocar una sola puerta pueda tocar mil al mismo tiempo? La clave está nuevamente en que formes parte del grupo de los proveedores en esta era, compadre, comadre. Solamente tienes esas dos opciones. Te invito, te reto a que formes parte de esta. Los generadores de contenido. Los que aportamos valor. Los que tratamos de ayudar a la mayor cantidad de personas posible. ¿Y qué crees? Por consecuencia, te lo firmo. Por consecuencia, vas a generar mayor abundancia. Esa fue la cachetada, damas y caballeros. Entonces, espero que les haya dolido, poquito ardido o que sirven a la acción. El chiste de la cachetada es que sea lo suficientemente incómodo como para que digas, ok, un cambio tengo que hacer. Si tienes alguna duda, échame un grito. Pero ¿saben qué? Háganme un favorzote. Mándenme un mensaje. Mándame un inbox. Comenta. Voy a estar, ya sabes que posteo la imagen en Facebook. Bueno, cuando escuches este episodio o en YouTube, si me estás escuchando de YouTube, comenta, pon un comentario ahí. Jera, me gustó la cachetada. Jera, no me gustó la cachetada. ¿Quieren que siga este miniclip en los siguientes episodios? Me encantaría porque creo que este es el miniclip que pudiéramos estar compartiendo también en redes, apalancándonos de lo que es este episodio del podcast. Háganme saber su opinión. Me importa muchísimo, amigos podcasteros, ya que la verdad es que a ustedes les tengo un cariño súper, súper especial. Manda un mensaje directo por Instagram. También normalmente son, lo que más rápido contesto, son los mensajes directos de Instagram o los inbox de Facebook. Correos electrónicos normalmente tardo muchísimo más. Y también está la sección de contacto en CallateVende.com, pero en esa me tardo todavía más. Entonces, si quieres la respuesta casi inmediata, es que soy yo quien está contestando, por eso me tardo. Soy Gerardo Rodríguez. No hay un pinche bot y no quiero contratar a una persona porque si me mandas un mensaje y quieres hablar conmigo. Entonces, por respeto a eso, a veces me tardo un poquito más, pero soy yo. Bien, pues espero que les haya gustado mucho. Vámonos con el tema principal del día de hoy. Preparé para ti una serie de puntos. Tengo exactamente cinco puntos para tratar con los clientes difíciles. Y realmente, insisto, quiero que entendamos como un cliente difícil, un prospecto que no se deja cerrar, un prospecto que es difícil localizarlo. Sé que estoy englobando muchas situaciones diferentes, pero realmente es básico. Lo que es más, lo voy a resumir incluso hasta cuatro puntos solamente. Realmente es algo que te puede aportar muchísimo valor en el sentido de que es sobresimplificado. Y también como cliente difícil podemos entender a una persona que es muy conflictiva, a un cliente que se queja constantemente, un cliente que incluso pudiera ser hasta grosero. ¿Te ha tocado? Bueno, pues recuerda ese ejemplo y vamos a platicar al respecto. Por eso te decía que te iba a decir algunas netas. Venga, pues punto número uno. Recuerda que no se trata de ti. Chiche, efecto celestial, efecto de regla dorada de las ventas, por favor. Haz lo que se trate de tu cliente y tu cliente hará que se trate de tu producto o tu servicio. Haz lo que se trate de tu cliente y tu cliente hará que se trate de ti. Para los que llevan rato escuchando este programa y siguiendo un servidor, muchísimas gracias. Esta es la regla dorada de nosotros. Es nuestra primer regla. Y para los que apenas están escuchándolo, bueno, pues bienvenidos. Pero realmente te la quiero recordar en este momento porque me dices, Gera, ya me ha repetido esa regla 50 mil 500 veces, ya sé y te la voy a seguir repitiendo. Pero es más importante aún si simplemente fuera con los clientes fáciles. Bueno, pues para qué chingados te la repito. Porque es bien fácil atender a un cliente muy sencillo, un prospecto súper calificado, con una urgencia en tu producto y con muchísimo dinero y que quiere tu producto. Bueno, pues entonces está bien fácil aplicar el haz lo que se trate de tu cliente. Tu cliente hará que se trate de ti, ¿no? O sea, sí, pues sí, muy fácil. Pero donde más tienes que recordar esto es cuando el cliente precisamente es difícil. Amigas y amigos, no se trata de nosotros. Se trata de ayudar. Recuerdo mucho una frase de Cris Urzúa, un camarada, colega y que, por cierto, estuvo en un episodio de Callity Vende. Te invito a que lo escuches. Se llama No compitas, colabora. Muy curioso porque en teoría somos competencia X, ¿no? Entonces, bueno, el punto al que quiero llegar es algo que Cris comenta como definición de ventas, ¿no? Y se me hace súper pincha cursi, pero realmente hay un dato muy interesante detrás de esa frase cursi mamona que se avienta Cris. Y es que las ventas pueden ser un acto de amor realmente. Que las ventas son un acto de amor si se hacen desde el corazón, ¿no? Insisto, es una frase súper mielosa, pero neta que tiene mucho sentido. Constantemente te estoy diciendo que se trata de ayudar, se trata de aportar valor y se trata de ayudar a la mayor cantidad de personas posible, ¿no? Entonces, si hilamos ambas frases, pues realmente te estamos diciendo lo mismo. Y sí, sí se trata de un acto de ese tipo. Nuevamente, la comisión es una consecuencia. Si tú piensas que la comisión y estás buscando la comisión solamente, créeme, te estás... You're shooting yourself in your own foot, como dicen los gringos. O sea, te va a salir el tiro por la culata. ¿Por qué? Porque estás persiguiendo el motivo equivocado. Si tú simplemente estás yendo por la comisión, se te nota el interés, se te nota que no eres genuino con la persona. Y los seres humanos captamos eso, lo olemos, lo sentimos. Sabemos cuando una persona no está siendo genuina con nosotros y repelamos eso. Entonces, cuando tu cliente es un cliente difícil, entiéndase a que no lo puedes localizar. No te contesta las llamadas, no te contesta los correos electrónicos, o simplemente el cuate es grosero y cortante. Aquí es donde más tienes que recordar esta regla. Haz lo que se trate de tu cliente y tu clientera. Que se trate de tu producto o tu servicio. Se trata de ayudarle, se trata de resolverle un problema. ¿Qué crees? Muchos prospectos no saben que tienen un problema. No saben que tienen una necesidad. No nos toca crearla, nos toca descubrirla. Nos toca hasta en eso ayudarle a nuestros clientes. Y aquí es donde quiero preguntar. Si tu cliente actualmente compra con la competencia. Ojo, porque realmente te estoy preguntando. Te dije que esto iba a ser una conversación. Si tu cliente trabaja con la competencia actualmente. Tú quieres esa cuenta, ¿va? Entonces es tu prospecto, perdón. Si tu prospecto trabaja actualmente con tu competencia. Tú quieres esa cuenta. Te voy a hacer la pregunta. ¿A tu prospecto le conviene trabajar contigo? Seguramente me vas a decir. Claro que sí, que era. Sí, 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 sí. Venga. Ok. Y me lo dijiste tal vez con mucha seguridad. Pero. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué le conviene a tu prospecto trabajar contigo con respecto a su actual proveedor? Y aquí es donde van a salir algunas cosillas seguramente de folleto, ¿no? Ah, no. Lo que pasa es que nosotros somos más rápidos. Tenemos un mejor servicio. Nosotros somos más económicos. Nosotros tenemos mejor calidad. Damos una garantía más alta. Etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien, muy bien, muy bien. Todo eso es muy bueno. Ok. No, no me malentiendas. Sé que estoy siendo un poco carrilludo contigo, pero no me malentiendas. Todo eso es muy bueno. Pero es solo cuando sacamos todo eso que está en la superficie, todo eso aprendido, que ya dijimos todo eso y te sigo preguntando y por qué más y por qué más y por qué más y por qué más. Que es cuando realmente descubrimos los verdaderos motivos por los cuales nuestros prospectos deberían trabajar con nosotros con respecto a la competencia. Donde puedes llegar a conclusiones tan locas como por qué van a trabajar conmigo. Porque yo los voy a atender personalmente y me voy a asegurar que estén contentos con el servicio. Porque yo personalmente le voy a entregar el producto o el servicio. Qué sé yo. Pero cuando ya dejas de, cuando le sigues rascando, vaya, como si fuera una cebolla, ¿no? La primer capa es, sí, mejor con nosotros porque nosotros tenemos un mejor tiempo de entrega. Primer capa. La segunda capa, no, pues que nosotros tenemos mejor calidad en el servicio. Y todas esas chingaderas aprendidas, ¿no? Que nos dijeron en un entrenamiento. Y insisto, está bien. No está mal. Pero hay razones todavía mucho más profundas. Entonces, cuando llegamos a ese verdadero motivo, esas verdaderas razones, venga, es cuando realmente tenemos la seguridad de ir a tocar esas puertas, por más que el prospecto pueda ser enfadoso. Se trata de ayudarle al cuate. Hay gente allá afuera que simplemente no quiere que le ayudemos. ¿Te vas a dar por vencido? ¿Te vas a poner a llorar? Déjame te digo una cosa y espero no arruinar el siguiente punto. Pero normalmente los clientes más difíciles tienden a ser unas cuentas muy grandes. Punto número dos. Los clientes más difíciles, confrontativos, conflictivos, son los más fáciles de vender. Son los más fáciles de cerrar. Te lo decía hace un minuto y vamos a discutir esto un poquito más a profundidad, ¿no? Te decía que los clientes más difíciles normalmente tienden a ser cuentas muy grandes. Y bueno, y el título de este segundo punto es que los clientes más difíciles o confrontativos, conflictivos, son los más fáciles de cerrar. Y ponte a pensar esto. Te lo voy a decir como una verdad. Te lo voy a repetir. Y voy a dejar un pequeño espacio para que tú me contestes por qué estoy diciendo eso. Digamos, yo te estoy diciendo la verdad, ¿ok? Me vas a tener que creer en esto. Yo te estoy diciendo la verdad. Ahora te voy a preguntar por qué. Va de nuevo. Los clientes más difíciles, los conflictivos, los que confrontan, son los más fáciles de cerrar. Tú contéstame por qué. Yo ya te dije la verdad. Tú contéstame por qué. Te agradezco por haber hecho el ejercicio. Pero bueno, no te di tiempo suficiente. Ponle pausa o regresa o algo así. Pero sí, realmente es importante. Entonces, el hecho... ¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque los clientes más difíciles, los más conflictivos, pues son igual de conflictivos contigo como son con tu competencia. ¿Y qué crees? La competencia no le echa tantas ganas. La competencia... Tu competencia probablemente piense lo mismo que tú. Y decir, ay, pinche señor, es bien enfadoso. O la señora es bien enfadosa. Es muy grosero. Es muy grosera. Etcétera, etcétera. Entonces, si ellos también se rinden, la cuenta está desatendida. Eso es oro. Tú encuéntrame un cliente conflictivo y yo te encuentro una enorme, una enorme, en teoría, una enorme posibilidad de cerrar una cuenta grande. Digamos, en teoría, ¿no? Porque puede estar en un changarrito y que no importe tanto. Pero no entendería por qué sería tu prospecto desde el principio. Aquí estamos hablando de prospectos reales. Ya está, le pegué el micrófono. Estamos hablando de prospectos reales, prospectos atractivos para ti. Y si un cliente es un cliente conflictivo, ¿qué crees? Lo va a hacer con tu competencia. Hay una enorme posibilidad de que ese cliente esté siendo mal atendido. Ahora llegas tú con la disciplina, aplicando el hábito que te he repetido muchas veces, y te lo repito en este momento, la escucha con compromiso, escuchar con todo el cuerpo, estar presente totalmente para tu cliente. ¿Qué importa, hombre? Deja que el señor ahí saque 15, 10 minutos de su frustración. No importa. ¿Qué le vas a perder? Ay, sí, claro, es que tengo que tener el control de la cita. Sí, sí tienes que tener el control de la cita, pero a veces estas cosas pasan. Y puede ser muy redituable también. Piénsalo como una inversión. Va, déjalo que el señor se ventile 10, 15 minutos. Se va a cansar esa persona porque sacó la energía. Ya la sacó. No es para ti, no es personal. Entonces tú puedes capitalizar automáticamente. Créeme, cualquier persona en el mundo, por más tímido que seas, le va a caer bien una persona que lo sabe escuchar. Insisto, hasta para los tímidos funciona esto. Porque si una persona tímida, ay, que habla muy poquito, etcétera, etcétera. Muy poquitas palabras y, bueno, así bajito. ¿Y cómo te va? No, pues bien, etcétera, etcétera. Si del otro lado de la mesa hay una persona que sabe escuchar, por más tímido que sea esa persona, de todas maneras, le va a encantar esa otra persona que sabe escuchar. Entonces deja que el cliente se explaye. Deja que diga todo lo que tenga que decir. Escúchalo. Hazle ese regalo. Regálale ese tiempo, esa atención que se ventile. ¿Y qué crees? Vas a generar una enorme confianza. Pero insisto, no te enganches, no es personal, no es para ti. Por eso te digo que escuches con compromiso, que le regales ese tiempo. Velo de esa forma, como un regalo. Te garantizo. Todos tenemos ahorita un prospecto que es un prospecto conflictivo. Creo que todos vamos a tener uno de esos. Aplícalo, aunque sea por morbo del ejemplo que te estoy diciendo. Aunque sea nomás por pinche jera, güey. Está bien loco lo que me estás diciendo, que nomás lo voy a intentar para mandarte un mensaje diciendo que eres un ridículo. Va, inténtalo de esa forma, pero comprometete con el ejercicio. Escucha con compromiso, regálale ese tiempo y me cuentas cómo te va. Ahora sí, hablando de los prospectos difíciles de encontrar, que no te contestan en el correo electrónico, que no te contestan en el teléfono. O mejor aún, que te contesta la secretaria y no pasa las llamadas. O el asistente, ¿no? Y no pasa las llamadas. Ahí te va. Las personas más difíciles de encontrar, o las personas que necesitan que les filtren las llamadas, es porque normalmente son muy fáciles de cerrar. Nuevamente, y vamos a hacer el mismo ejercicio de hace ratito. Te lo digo, y yo te estoy diciendo una verdad. Y tú me tienes que decir por qué. Este ejercicio es realmente importante. Porque de esta forma te adueñas del consejo que te estoy dando. De lo contrario, nada más estás escuchando un cabrón que está diciendo puras cosas, ¿ok? Y no se trata de eso. Entonces, hablan, y si estás en el tráfico, créeme. Has cantado las de Maluma y Narcocorridos mientras estás en el tráfico. ¿Qué pasa? ¿Qué más da? Va a parecer que estás hablando con un cuate en el teléfono o en el celular, hombre. No pasa nada, ¿ok? Entonces, contéstame. Yo te digo la verdad, y tú me contestas por qué. Tú lo vas a justificar, y de esta forma te vas a adueñar de esta verdad. Las personas más difíciles de localizar normalmente son las más fáciles de cerrar. ¿Por qué? Fácil. ¿Por qué crees que necesitan tantos filtros? Porque no realmente son súper fáciles de cerrar. Generalmente, las personas que necesitan muchos filtros, entiéndase que la secretaria y con quién estoy hablando y está esperando su llamada y sobre qué se trata, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, quien necesita eso le llaman screening en inglés, si no mal recuerdo, creo que esa es la palabra. Screening calls, ¿no? Entonces, las personas que necesitan eso, normalmente, pues estamos hablando de puestos medios altos, ¿verdad? Un gerente, un director, un dueño, una dueña del negocio de la empresa, ¿verdad? Ok. Entonces, si están teniendo ese filtro contigo, pista número uno quiere decir que vas por buen camino. Quiere decir que estás buscando probablemente un tomador de decisión, una persona que vale la pena estar persiguiendo. Ok. Y lo otro que te quiero decir es que normalmente esas personas son de muy poco tiempo y de muy pocas palabras, ¿no? O sea, si llegas a tener una cita con ellos, es muy común, no estoy generalizando ni totalizando, pero es muy común que te digan algo así como, bueno, pues tenemos media hora y ahora sí que, o tenemos 15 minutos y ya pasaron 10, ¿no? Entonces, tienes poco tiempo, son de pocas palabras, de mucha acción, ¿no? Entonces, por eso son personas que tienden a ser fáciles de cerrar, porque no necesitas mucho pancho, no necesitas mucha palabrería. Simplemente llegas, haces un análisis, realmente descubres un problema, una necesidad, presentas una solución y es incluso hasta muy posible que pudieras cerrar en ese momento. Porque estás hablando normalmente, recordemos, o sea, si tantos screenings necesitan, si tantos filtros ocupan hacer, normalmente es porque estás hablando con un ejecutivo, con una persona que tiene el poder de decisión. Entonces, es muy probable que incluso puedas cerrar ahí mismo. Es bien importante que tengas este mindset tan diferente. El resultado podrá ser muy similar, ¿ok? No te contestan las llamadas, pero el mindset que te estoy invitando a que tengas es el hecho de que realmente vale la pena perseguir 5, 10 minutos esa entrevista, esa llamada. Y bueno, para los que no han escuchado episodios anteriores, quiero darte aprovechando un par de tips, porque sé que más de uno de ustedes, estoy haciendo este ejercicio, el de digamos de como que ser mi propio hater, ¿no? De que yo estoy diciendo algo y estoy tratando de hacer el ejercicio de como alguien me pudiera criticar o como alguien pudiera tener una duda adicional. Entonces, y se me ocurre que alguno de ustedes pudo haberse preguntado, bueno, Gera, sí, pero ¿cómo le hago para pasar a la secretaria? ¿Cómo le hago para que pasen la llamada? Ahí te van dos tips súper importantes. Número uno. Normalmente yo pregunto con el nombre de Pila. O sea, si el señor se llama Juan González, yo estoy buscando a Juan. Y no estoy buscando al señor Juan, ni al ingeniero González, ni al nada. Estoy buscando a Juan. Y trato de ser casual con la secretaria. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, Gerardo Rodríguez. Oye, ¿podés pasar con Juan, por favor? Dos. Dos, por favor. Y nota cómo hice ese tonito así como que entré rápido, como que tengo prisa. Casualón, pero con cierta urgencia. Entonces, esa tonalidad que estoy aplicando, ya te estoy dando un pedazo de mi taller, pero bueno. Esa tonalidad que estoy aplicando realmente es para, digamos que aplica en la persona que está al otro lado del teléfono. O sea, casi casi como que por automático tienen que hacer algo al respecto. Y venga, la tercera es pide ayuda. Si no sabes cómo se llama, si no lo has podido localizar anteriormente, pide ayuda. El ser humano es bueno por naturaleza. Los seres humanos somos buenos por naturaleza. Y digo por naturaleza porque precisamente hoy en las noticias pues está el desmadre en la frontera, ¿no? Y ya saben que yo estoy acá en Tijuana. Pero bueno, eso ya es de otro día. Los seres humanos somos buenos por naturaleza. Si pides ayuda, es muy probable que te la den. Pide ayuda. Señorita, por favor, ayúdeme. Fíjese que he estado tratando de localizar al señor Juan o whatever, ¿no? Desde hace algo de tiempo no he tenido la oportunidad de localizarlo. Por favor, ayúdeme. Lo pedí dos veces, nótalo. Por favor, ayúdeme. ¿Cuál sería el horario? ¿Cuál es la mejor forma de localizarlo? Y te quedas callado. Fíjate callado. El primero que habla pierde. Así como cuando cierras una venta, ¿no? O tratas de cerrar una venta. El primero que habla pierde. Deja de que la persona que está del otro lado te conteste. Te prometo que haces, aplicas estos tres puntos que te acabo de decir, vas a aumentar un 70, 80% tus resultados. Te lo prometo. El chiste es de que lo hagas de forma sistemática. Punto número cuatro. Escucha. Diferenciate de la competencia escuchando. Y hablamos de esto un buen en el punto número dos. Pero quiero recalcarlo porque normalmente puede ser una gran ventaja competitiva. La mayor parte de los vendedores allá afuera, ¿qué crees? Número uno, no escuchan este podcast. Número dos, la mayor parte no les gustan las ventas. Número tres, a la mayor parte no se están desarrollando continuamente. No están practicando. Número cuatro, la mayor parte odia su pinche jale. Odia su trabajo. Si no formas parte de ninguna de las anteriores y aparte escuchas este programa y aparte sabes que escuchar es importante. La escucha con compromiso, como lo mencionamos un par de puntos atrás. Estás automáticamente en ventaja sin temor a equivocarme sobre el 70% de los vendedores que están allá afuera. Sin temor a equivocarme. La gran mayoría de los vendedores allá afuera, lo que es más, incluso les incomoda decir que son vendedores. Fíjate lo que te estoy diciendo. ¿Qué ventaja tan importante la que tienes tú? El simplemente sentir orgullo. El escuchar este tipo de programas. No voy a decir cállate bien de que es el mejor del mundo mundial. Pero el escuchar, el estar desarrollándote, el estar practicando y aparte escuchar con compromiso, tienes una ventaja sobre la mayor, la aplastante mayoría de vendedores que están allá afuera. Haz conciencia de eso. Haz conciencia de estas herramientas que tienes. Y sobre todo por el amor de Dios, siéntete orgulloso, orgullosa de tu talento, de tu compañía, de tu producto, de tu servicio, de tu persona. Amigas y amigos, recordemos que las ventas son la transferencia, la transmisión de emociones. ¿Qué emoción estamos transmitiendo a nuestros prospectos? ¿Qué emoción estamos transmitiendo a nuestros clientes? Haz el regalo de escuchar. Para los que han estado en el grupo, en el grupo privado de Facebook, cabrones de las ventas, que por cierto los tengo bien castigados. El grupo privado de cabrones de las ventas están las dinámicas. Y una de las dinámicas era el regalarle tu tiempo a una persona, ¿no? Y escuchar. Simplemente por escuchar. Estás hablando con alguien que ha estudiado el coaching por n cantidad de tiempo. Y te voy a ser honesto. Lo más importante que ha aprendido del coaching son dos cosas. Y tienen más que ver de ventas que con coaching. Un gran vendedor pudiera ser un gran coach. Un gran coach pudiera ser un gran vendedor. Hilo demasiado de esas dos carreras. Bueno, estas dos cosas son la escucha con compromiso, como ya te decía. Y el otro, el saber hacer preguntas. Si tú dominas esas dos, créeme, puede ser mucho dinero como vendedor y como coach. De verdad. Estoy sobresimplificando ambas carreras. Pero si tú dominas esas dos, tienes una enorme posibilidad de ser un gran camino, una gran carrera en esa industria, en ese sector. Entonces, en esa dinámica que te decía hace un momento, de eso se trataba, de regalarle el tiempo. Si quieres la dinámica, te invito a que lo hagas. Tal vez no lo quieras intentar con un prospecto al inicio. Inténtalo con, no sé, tu pareja, tu hermano, un amigo, una amiga. Simplemente por una hora vas a dar cuenta que puede ser más difícil. Por eso ganan tanto dinero los coaches que son buenos, los psicólogos que son buenos. Invítalos a un café, salgan a lo que sea y simplemente regalas tiempo. Escúchalos, haces preguntas. Por una hora de tu vida, no vas a platicar nada sobre ti, nada de tu trabajo, por más que te estés, te esté ahí. Iba a decir una grosería, pero por más ahí que te sientes incómodo, resiste la tentación de hablar de ti. Dedícale por una hora a la persona que tienes enfrente. Y van a pasar dos cosas, te lo prometo. Número uno, esa persona se va a sentir en deuda contigo. Va a haber un momento de la conversación, no sé, a los 10 minutos, media hora, una hora, lo que sea. Pero va a sentirse en deuda contigo y te va a decir, ay, nada más hemos hablado de mí, platícame, ¿cómo has estado tú? ¿No? O la otra, es decir que vas a hacer un vínculo muy fuerte con esa persona. Yo tengo una teoría y me estoy súper saliendo del tema, pero qué demonios, es mi programa, ¿ok? Yo tengo una teoría. Una persona que te cae mal y piensa en este momento una persona que te caiga mal. La que sea, o sea, ponle cara y nombre. Yo ya me acuerdo de una. Me caga. Ahora, tú piensa en esa persona. Una persona que realmente te cae. Alguien que, yo no odio, pero alguien que así como que, por qué es este cabrón, no lo quiero ni ver, o esta cabrona, ¿no? O sea, no quiero ni ver. Me choca, y lo que sea. Bueno, piensa en esa persona. Ahora, ahí te va. Yo tengo la teoría de que una persona que te cae mal, no estoy hablando de una persona que, no sé, un ladrón, o no sé, no estoy pensando en ese tipo de situaciones, alguien que te hizo daño en ese sentido, ¿no? No, 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 tranquilos, ¿ok? No sé, no se vayan, no exageren. Una persona que te cae mal, un compañero de trabajo, una amiga de tu amiga que es una perra asquerosa. Bueno, pues ella, ¿ok? Entonces, piensa en este momento en esa persona, y mi teoría es esta, que una persona que te cae mal, simplemente es una persona que no conoce lo suficiente. Punto, se acabó. Fíjense nada más lo que te estoy diciendo, y me encantan cómo estas conversaciones tienden a ser espiral, porque esto se conecta con mi punto número uno. Cuando no conoces a una persona, es muy fácil que te caiga mal. Es muy fácil juzgar. Entonces, hilando al punto número uno, un cliente, el punto número dos, perdón, un cliente difícil, un cliente conflictivo, un cliente que te cae gordo, tal vez es solo una persona que no conoces lo suficiente. Bien, pues hasta aquí el episodio 080. Espero realmente que te haya gustado mucho, y que te haya aportado sobre todo mucho valor. Antes de despedir el programa, quiero dar los anuncios, porque, Dios mío, que tenemos cosas importantes para ustedes. Número uno, por favor, denme feedback. ¿Qué les gustó? Si le gustó o no la cachetada. Pero sobre todo si te gustó, ¿no? Porque probablemente, incluso si te caló, pues no te gustó tanto. Pero que te haya ayudado. Eso es más importante. No tanto que te haya gustado, sino que te ayude. Ese es el punto. Y, por favor, mándeme feedback, porque es algo nuevo. Es una locura que se me ocurrió, y creo que puedo aportar valor de esa forma. Número dos. Desde el episodio pasado, les anuncié, ¿ok? Ya pasó lo del buen fin, Black Friday, Ceremony Monday, whatever. Lo que sea, compa. Eso no es nada contra el buen Jera. Tengo una promoción fuertísima del 40% de descuento, 40, 40% de descuento sobre el curso de ventas en línea de Cállate y Vende. 40% de descuento del curso de ventas en línea. Y ahora vamos a programar en diciembre, un sábado de diciembre, vamos a programar una videoconferencia con todas las personas que compraron el curso. Así que necesito dos cosas. Amigas y amigos, quienes de ustedes compren el curso, mándame un inbox para que tengan el código de descuento. Para los que han comprado el curso anteriormente, no importa que no haya sido en el buen Jera, si lo compraste el año pasado, cuando lo hayas comprado no pasa nada. Mándame un correo, mándame un mensaje para que tengas acceso a la videoconferencia. Esto va a ser privado para los clientes del curso. Entonces vamos a hacer una videollamada con los 20, 30, 100, 200 personas que quieran entrar y que hayan adquirido el curso. Entonces mándame un mensaje directo. Si ya lo has comprado, nada más mándame un mensaje directo, mándame un inbox para anotarte en la lista. Y si no lo tienes, esta promoción expira la primera semana de diciembre. Entonces adquiérelo, pídeme el código de descuento por inbox, por mensaje directo, ahorrate el 40% del curso de ventas en línea y entrele a la videollamada con los cabrones de las ventas que forman parte del curso. Último anuncio, la aplicación oficial de los cabrones de las ventas ya está disponible. Sé que es algo que me hace falta anunciar más seguido, pero bueno, busca en tu plataforma, ya sea en el App Store de tu iPhone o en, ¿cómo se llama esta? En el Play Store, si tienes Android. Busca Cállate y Vende. Baja la aplicación, no te pierdas ninguno de los contenidos. Puedes mandarme tu fotografía, podemos cotorrear ahí, incluso puedes hasta comprar el curso de ventas en línea. Déjame tus cinco estrellas también y tu reseña para llegarle a más y más vendedores. Hasta aquí este episodio. Muchísimas, muchísimas gracias. Yo te saludo la próxima semana y por lo pronto hay que romper la carajo. Chau. Chau.